algunas de las informaciones internacionales para tratar también algunos temas de nuestro país vamos a vamos directamente a eeuu oiga lo que dice donald trump donald trump dice que eeuu ha superado en gran medida la pandemia del coronavirus el presidente vamos a ver el presidente de eeuu donald trump afirmó este viernes que la peor parte de la pandemia del coronavirus ya quedó atrás teníamos la mayor economía de la historia y esa fuerza nos permitió superar esta horrible pandemia que ya hemos superado en gran medida creo que nos está yendo bien afirma el presidente aspirante al mismo puesto para las elecciones del próximo noviembre en eeuu trump defendió su gestión de la crisis estadounidense de la crisis y dijo que estados unidos que es el país del mundo con más casos fatales por el coronavirus con más de 108 mil casos 8 mil muertos tomamos todas las decisiones correctas agregó en un mensaje en el que llamó a los gobernadores de los estados que todavía tienen medidas de confinamiento a que levanten las restricciones que es raro que donald trump hable de de esto en este momento entonces nos dirigimos ahora a brasil donde también hablamos sobre el coronavirus los expertos creen que ante la falta de pruebas los números reales son probablemente mucho más altos de toda en toda la nación donde el total de víctimas fatales es de 34 mil 21 casos de muertos los estados más golpeados en el gigante suramericano son sao paulo con 8 mil 276 fallecidos y río de janeiro con 6 mil 10 fallecidos brasil superó este jueves en el día de ayer a italia como tercer país con más muertos por coronavirus segundo país el número de contagios por detrás de eeuu brasil sumó 30 mil 925 casos nuevos y ya registra 614 14 mil 941 en una población ya de 210 millones de habitantes y en otra información nos vamos hasta francia donde ese país europeo desmintió que guaidó esté refugiado en su embajada en caracas el presidente nicolás maduro insinuó en días pasados que el dirigente parlamentario estaba escondido en una sede de una sede diplomática de el país galo francia desmintió que el líder opositor venezolano se encontrara allí como lo había afirmado el canciller de venezuela jorge arreaza el señor juan guaidó no está en la residencia de francia en caracas lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas nos dirigimos hasta méxico donde hay protestas por la muerte de un ciudadano de méxico que habría muerto a manos de policías estas protestas han estado bastante intensificadas por esto se unen entonces a la situación que ha estado sucediendo en eeuu una protesta similar prendieron fuego a vehículos de la policía inclusive a un agente de la policía el caso de este joven tras hacer tras que falleció tras ser arrestado violentamente por policías municipales en el estado mexicano de jalisco por no llevar mascarilla de uso obligatorio por la pandemia ha levantado indictación en toda la nación durante la manifestación para exigir justicia por el joven giovanni policía motorizado del grupo gama de la policía de guadalajara fue quemado por la espalda vehículos de la policía y motines en diferentes lugares de méxico se unen a estas protestas en eeuu con el caso de george floyd continúan también las protestas bastante intensas bastante fuertes nosotros entendemos que esta protesta de méxico podría tener un resultado mejor que la protesta en eeuu porque porque se está protestando por el abuso policial no porque fue a uno de un color o fue a un negro fue no sino por la el abuso policial y ahí los incluye a todos en eeuu está hablando solo o principalmente de racismo entonces en ese caso entendemos que si debe lucharse en contra del racismo y que bueno que se luche y estamos completamente en contra de esa estupidez sin embargo en este caso no es solo racismo es abuso policial muy frecuente que si pasa principalmente con racismo en contra de personas de afro estadounidenses sin embargo el abuso policial es frecuente en general igual como pasa en república dominicana entonces ahí yo creo que tiene una debilidad la protesta obviamente aparte de los actos delictivos de los delincuentes que han saqueado entonces ahí ya el asunto se complica aún más porque no estamos hablando sólo de no estamos hablando de una protesta en realidad sino que estamos hablando de actos delictivos de gente que lo que quiere es robar gente que ha ido robando y así no se protesta pero si es el abuso policial por el que se debe ir en contra en general así incluye a todo el mundo así se lucha a favor de todos bien en el caso de la república dominicana hablamos del